Bueno, estamos agrupando por temas muchos artículos y en realidad lo primero que quisiera decir es que el sistema financiero mexicano está constituido por un conjunto de instituciones que captan, administran y canalizan el ahorro, los grupos financieros, la banca múltiple, las afores, las aseguradoras, las ofoles, las ofomes, la banca de desarrollo, las casas de bolsa, las sociedades de inversión, las arrendadoras financieras, las afianzadoras, los almacenes generales de depósito, las uniones de crédito, las casas de cambio, las empresas de factoraje, etc. En cada una de la reforma financiera, que es muy abundante, todas estas instituciones se someten a dos procesos transversales. Uno es la extranjerización ilimitada y la otra es el rescate con recursos públicos. En este momento me quiero referir a la extranjerización que propone el Ejecutivo para todas estas instituciones. Para poder proponer extranjerizar al sistema financiero, se debe primero hacer una evaluación de cuáles han sido los resultados del capital extranjero en los bancos en México. Los bancos extranjeros extraen rentas oligopólicas, otorgan poco crédito, el crédito está concentrado en grandes empresas, las matrices de los bancos extranjeros extranjeros que operan en México tienen necesidades de capital, por lo que las filiales se convierten en suministradoras de capital bancario a sus matrices mediante el pago de dividendos. Y conviene ahora hacer memoria sobre varios antecedentes sobre banca extranjera. Entre el 88 y el 92 se implementó un programa de ajuste estructural ordenado por el Fondo Monetario Internacional que incluyó realizar una reforma financiera que consistió en liberalizar las tasas de interés, eliminar el crédito selectivo, regresar al esquema de banca múltiple, establecer grupos financieros y privatizar la banca. En esta reforma no se incluyó la apertura de inversión extranjera. En 1994 se estableció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que en sus lineamientos se admitió la participación extranjera en el sistema financiero con un porcentaje no mayor al 49%, es decir, minoritario y con control del Estado. Luego vino la crisis del 94-95 que evidenció el fracaso de los banqueros privados que no cumplieron con las reglas mínimas de eficiencia y estabilidad, tuvieron que ser rescatados con recursos públicos y se optó entonces por la extranjerización exigida por los organismos internacionales a cambio de otorgar préstamos a México para salir de su crisis. Se anunciaron, como ahora, todo tipo de beneficios que traerían los extranjeros a nuestros bancos y a nuestra economía. Se dijo que se trataba de una inversión extranjera directa que vendría a capitalizar al sector bancario en el corto plazo, que se elevaría la eficiencia de las instituciones, que la inversión extranjera se aplicaría en nuevas tecnologías y mejoras de gestión. Se anunció que con la extranjerización habría un mejor nivel de competencia en el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Basta leer la exposición de motivos de ahora para igualarla a la de entonces que hizo Ernesto Zedillo. Muchos ofrecimientos mágicos que se traducirían en una canalización de recursos al sistema bancario, al crédito productivo, para alcanzar el crecimiento económico. Pero ¿cuáles fueron los resultados de esta banca extranjera? Del 2000, para irme más acá y saltarme varios años, del 2000 había 35 bancos, 17 de ellos eran extranjeros y concentraban el 46% del total de activos del sistema. Cinco de esos bancos, BBA Bancomer, Santander, Citibank, Scotiabank y HSBC, participaban con el 43% de los activos, datos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Boletín de Diciembre del 2000. 12 años después, para 2012 existen en el país 44 bancos, 15 de ellos extranjeros, que concentran el 74% de los activos totales del sistema. Cinco de ellos concentran 65% de los activos, concentran 66% de la cartera total de créditos, captan el 69% de los depósitos del público, tienen el 70% del capital contable y obtienen el 75% de las utilidades de todo el sistema financiero. Una concentración extrema. Datos del Banco de México y Comisión Nacional Bancaria de Valores. Conforme avanza la concentración bancaria, se disminuye el crédito a la producción. Entre el 2000 y el 2012, la estructura de la cartera por destino del crédito se ha modificado. El crédito a las empresas se disminuyó, el crédito al consumo creció nueve veces, el crédito a entidades gubernamentales se aumentó. Son los bancos extranjeros los que destinan mayor proporción de créditos al consumo, porque tienen una mayor cobertura territorial, lo que les permite captar más clientes, más personas físicas, que son el negocio más rentable por las altas tasas de interés que se cobran a sus clientes. De las 12.412 sucursales con que cuenta el sistema bancario, 6.325, es decir, el 51%, pertenecen a los cinco, a cuatro bancos extranjeros, porque ellos absorbieron los bancos quebrados durante la crisis financiera y prácticamente se les regaló toda la infraestructura de los bancos quebrados. Solo 1.438, es decir, el 11.5% de las sucursales pertenecen a dos principales bancos nacionales, Banorte e Imbursa. En 2012, el 70% de las utilidades netas de la banca comercial se concentró en cinco bancos extranjeros. Estas utilidades fueron de 61.116 millones de pesos equivalentes al 15% del capital contable. Los dos bancos nacionales tuvieron utilidades por 13.498 millones equivalentes al 11% del capital contable y solo el 15% de las utilidades totales de la banca. Es importante destacar que en 2012 hubo un saldo negativo de 2.945 millones de dólares de inversión extranjera, es decir, hubo una salida de capitales de la banca para apoyar a sus matrices ante los problemas que enfrentaron los países de origen. Las sucursales o filiales asentadas en México sacan los recursos al exterior, a pesar de que México necesita de esos recursos. La extranjerización de la banca privada permitió la capitalización del sistema, pero no vino a crear nuevos bancos, sino a profundizar la concentración bancaria. El crédito sigue siendo muy limitado y no apoya el crecimiento económico del país. Solo un 7.7% del PIB va a las empresas. Prefieren otorgar créditos a personas físicas porque se les cobran tasas de interés muy altas y les resulta un negocio muy rentable y prefieren la mayoría de los recursos depositarlos en el mercado de valores, donde es pura especulación. La escasez de créditos afecta a las pequeñas y medianas empresas, pero son ellas justamente las que generan el 80% del empleo en nuestro país y son las que debieran recibir el mayor apoyo crediticio público y privado. Nosotros proponemos que se pongan límites a la participación del capital extranjero en cada una de las instituciones del sistema financiero. En general, el negocio financiero en México es muy lucrativo y por ello es muy atractivo para la participación de las empresas extranjeras. En los sectores en los que éstas han podido apoderarse de una parte significativa del mercado, las utilidades son las más elevadas debido a la concentración que han logrado en pocas empresas y en consecuencia pueden imponer sus condiciones incrementando el costo de los servicios en perjuicio de los usuarios. Tengo aquí el análisis de cada una de las instituciones del sector financiero, pero la regulación que existe para el sector financiero está encaminada fundamentalmente para mantener criterios, perdón, ciertos indicadores como capitalización en niveles que no representan un riesgo para las instituciones. Como están hoy día, no hay riesgo para las instituciones, pero como se propone una extranjerización ilimitada para todas las instituciones, déjenme decir solamente tres de las muchas que tenemos. Sofipos, las sociedades financieras populares son entidades que capturan recursos de los ahorradores, que la banca comercial no capta. Lo hace con esquemas muy imaginativos, basados en la confianza de los clientes y dan pequeños créditos. La extranjerización sería un golpe mortal a estas actividades financieras que han batallado mucho para poderse constituir como una fuente estable de fondeo y de colocación de crédito en actividades productivas para pequeños productores. Una mayor extranjerización implicaría una concentración de las ofipos o la marginación y desaparición de muchas de ellas y la consecuente astringencia de recursos crediticios a la pequeña o la microempresa. Otras son las sofomes. Estos entes sustituyeron a las ofoles cuya intermediación financiera se colapsó, se colapsó en el 2009. Pasaron de un monto de créditos del 3 por ciento del PIB al 1 por ciento del PIB. La nueva figura de las ofomes representa una oportunidad para recuperar o por lo menos para atenuar la extranjerización, ya que las ofomes son una figura ideal para convertirse en bancos de nicho. Y si el capital es nacional, se equilibraría la situación de predominio del capital extranjero de la banca. Podríamos estar haciendo bancos mexicanos, fortaleciendo instituciones nacionales. Las ofomes están mandadas a ser bancos de nicho y si el capital es nacional sería mejor, ya que la apertura del capital extranjero preservaría el desequilibrio actual y lo profundizaría, marginando a muchas sofomes y concentrando a este sector. El ahorro y crédito popular en la reforma financiera no incluyó el tema de microcréditos. Para los sectores desprotegidos, a los bancos comerciales no les interesa prestar a los pobres. Para ellos lo que ocurra con la población en general no interesa. Al Estado, según veo, al Ejecutivo Federal tampoco. Pero en las relaciones de las cooperativas de ahorro y crédito popular se menciona un esquema de corresponsabilidad, con responsabilidades para el sector de ahorro y préstamo popular, elevando la penetración de servicios financieros en la población. Pero si no define su propuesta, el gobierno no traduce esta propuesta que me parece a mí muy importante y positiva, pero no la traduce en un articulado concreto. Las sociedades auxiliares de crédito, que son las almacenadoras, las arrendadoras, las empresas de factoraje, las entidades auxiliares han desarrollado el mercado de crédito de nómina, entre otros productos, en lugar de ser una palanca para generar el mercado financiero competitivo, no basado exclusivamente en el capital extranjero. Si entra el capital extranjero a estas sociedades auxiliares de crédito, se va a cerrar la posibilidad y se cerraría otra oportunidad de fortalecer el sistema nacional. Diría, por último, el tema de las Afores. Las Afores son los fondos de pensiones de los trabajadores. Hoy día, varios fondos de las Afores, de los trabajadores, están apoderados por grupos financieros. Otros no, pero de los que no pertenecen a grupos financieros, deberían de evitarse la extranjerización. Los fondos de pensiones de los trabajadores deberían de estar sirviendo para los propios trabajadores, para darles créditos blandos a los propios trabajadores, que el dinero de los trabajadores sirva a los trabajadores cuyo salario se ha demeritado y donde tampoco son sujetos de crédito ni de una, ni de otra, ni de otras instituciones. Necesitamos que los fondos de pensión de los trabajadores dejen de estar sirviendo a la especulación, a la bursatilización, a servir para negocios de los grandes corporativos y ahora se propone que sean extranjeros. Me parece el colmo del gobierno no pensar en el país, no pensar en la población de escasos recursos, no pensar en los que los trabajadores tienen necesidades y tienen que irse a otras figuras que también admite el sistema financiero, pero que son con tasas de interés del 80 por ciento, del 100 por ciento, del 125 por ciento, en lugar de tener sus propios fondos de pensiones a la mano a su servicio. Nosotros proponemos, en síntesis, que que no se admita la extranjerización de, en forma ilimitada, que se ponga un porcentaje máximo a cada una de las instituciones financieras a las que me he referido y a las que están en los artículos reservados. Muchas gracias.